Ahora ya tengo el bait de otro jefe de octubre Sí, ahora tú tienes el bait del jefe Toma, pero siento que esto estuvo más cardíaca que el pinche El pinche rey slime nos cogió de plano Es decir, vivimos de batalla ¿Cómo se consiguen los nuevos NPC de Make Terraria? No sé, güey, no sé ni cómo funciona lo del golf, güey Le pegas con un par una pelota y lo metes en el olla Me refería al güey Lo que no formimos en la anterior serie, güey, lo vamos a farmear aquí Sí, todo lo que nos saltamos, güey, tármano Pirañas, pirañas Oh, qué pedo, qué pedo con eso Primero quiero sobrevivir y luego ya tengo que ¿Te lo quiso el panote, viejas? Sí, sí, te lo vas Ah, bueno Sí, a ver si puedes, güey ¿Qué traía? ¿Qué traía? Deja que te abrí el inventario Ah, pensé que A ver ¿Sí, me sigo a la derecha? Sí, a ver si puedes, güey Y, pues, más de la misma A ver si puedo hacer pociones más grandes, güey Con las Champiñones de brillo No, mira, aquí está el crimson ¿Tienes arena, Félix? No Oh, mira, árboles gigantes, güey Con cofre ¿Con cofrías? Otro arrete ¡Uh! A ver, a ver A ver Ese es para los cargos Sí, ya no tengo este Agárrenlo ustedes Aquí hay uno y allá hay otro, güey ¿Hay dos erretes? No, hay uno Pero, digo, cofres hay uno aquí y otro Más hacia allá Acá hay otro cofre Ese ya no tiene nada Ahorita No, porque yo ahorita iba en putiza y nada me detenía Eh, tengo una varita de chispas Prácticamente, güey Está buena, eh Ya las varitas de chispas Bueno, pero a comparación de ahorita de las armas que ya tenemos No sé cuánto daño Eh, tiene Agarra a la pendeja, está abajo Oh, arriba hay un duende Agua se lo llena Oh, qué pedo es ese duende, qué pedo Mátalo, mátalo, mátalo Oh, shit, oh, shit, oh Les cambiaron las texturas, se las ve Catorce de daño por magia, eh Gracias Por eso Agarra eso, no mami Es que ya no tengo espacio Chicos tontos Otro duende Otro duende Otros dos duendes Oh, qué pedo, ¿no? Serán más fáciles de loot O aparecerán más aquí, güey Donde están los árboles No creo Bueno, el otro se cayó No, hombre Si tuviera doble salto Sería... Oh También Se la chupo Se la grapa ¿Tuvieras Splatoon 3? ¿Estarías? Ufff No estaría jugando Estaría haciendo... No, hijo, se la... Se la izquierda Se la izquierda Ves mi vida pasar frente a vistos Ves el especial de mis suscriptores pasar frente a tus ojos Ves el especial de mis suscriptores pasar frente a tus ojos A ver, te voy a ir la men... Dame, perame Jejo, oye, aquí estamos Otro hasta acá Lo agarré Me ahogo, me ahogo, me ahogo, ahi esta Yo no la encontre Ah, y le di depositar todo No, ese wey ¿Sabes? Hasta nos convendría comprar el teletransporte del wey ese Para Solamente para estarnos teletransportando con este wey y el guía Mmm, no vamos, ¿cuánto cuesta? Pucho de oro, ¿no? Pobre ¿Ya la estás sintiendo para yo? ¿Qué pasó? ¿El te rabia? ¿Cómo que sintiendo? ¿Ya la estás sintiendo para el cangrejo? No Porque yo sí, eh No mames, con el tiempo que ahorita llevamos jugando, creo que la vez pasada ya hemos llegado a la muralla de carne, ¿no? Creo que sí, wey Oh, mira otra hadita, wey Fase guerra Ahí está mami Va, 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 va A ver, síguela No, pues Creo que todavía no nos guía a nada, wey Porque tenemos que sacar la... Sí, esto no está cerca Ya sonó La chinga A ver, se fue para allá... Oh, shit Está picando ¿A poco así? Ok Plataformas, así te evitas... Pero sí Está super guiando Wey, ah, plataforma Espera, para los slimes, pensé que los gusanos Debería haber una que trolee, wey, que te llegue una trampa Sí, sí Como una de color... Como una de color... Yo que sé, negro, ¿no? Rojo, ajá Negro rojo Pero pues no sería muy obvio La puedes matar ¿Por qué esta sale verde? Porque a lo mejor ahí estamos en el bioma de... ¿Vos qué, no? No, wey Hace rato me salió Rosita La que yo vi era Rosita Oh, ¿qué hice? Corre, mami, corre Eres tú Ahí va Así no te vayas a hacer Dale Dale ¿Cuánta dinamita había? No mames, derrumbaste todo, wey Sí, ¿no? Toma la casa, mami No, hombre, y abajo también había una de dardos, wey Pues jala el... A ver qué hay, wey, ¿no? Mira, Octavio Mira, Octavio Ven, Octavio, ven Tienes que ir a la vareta Me dio... Me dio un chingo de colesión en la... En la... ¿Qué pedo? Los bobos Mira, mira, mira Mirenme y mueran de envidia Oh, ¿cómo lo conseguiste? Eh, creo que... De un globo, de un slime, wey, yo creo Oh... El mami, ¿eh? Qué chido No Mieta Quiero el Gibber Mira, tú, para que veas como se ve, como Sosa Ahora sí se elevó Tengo de correr con él Con el viento Igual se me hace una mamada, pero se ve chido Creo que es rompiendo el globo antes de que caiga el slime, wey Bueno, no me hagan mucho caso, pero yo creo que es así ¿Si lo alcanzaste a matar antes de que caiga? O no, no sé, tú pégale antes de que caiga Ah, papi Ahí está, no Ya tengo full plata Bueno, acceso Ahí A ver, ponle aquí No Ahí está No 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 Tiene un inventario Dice que realmente me gusta usar Northun, el demoledor, como rango Rango, como objetivo de rango dice a veces, me imagino como una diana O sea que le gusta estar al lado de él O no venden alguna como diana para puntería o algo así Porque dice target, entonces me imagino que es algún tipo de esa cosa Dicen que se están viviendo juntos, bueno están viviendo Ay que mala factura, a esa altura no alcanza el yunque si estás abajo Si we, aquí, no allá arriba, donde está el felix, no alcanza Si estás aquí en el suelo no alcanza el yunque No manches, siempre lo he hecho así Te recuerdo que estás en master Pues ya me queda esta cosa, eh Pues yolo, ¿no? Adivina que felix, toca otra ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!